Bueno, Diego, ha sido una lástima, la verdad, es que una gran temporada acabar así como locales con esta goleada. Sí, hoy hemos hecho un partido malo de inicio a fin, ¿no? Creo que, bueno, hoy sinceramente toca ser autocrítica, no hemos estado a la altura del rival ni del compromiso que teníamos. Y, bueno, no ha salido nada, no se vio al equipo fresco, no se vio a nadie con soltura, poco peligro hemos creado durante los 50 minutos. Y ellos, la verdad, llegando con intensidad y con mucha más velocidad e intención que nosotros. Pasemos página, todavía queda una última jornada y la clasificación en esa zona está muy igualada, o sea, incluso la séptima plaza es posible. Sí, sí, hoy ha perdido el Igualada, seguimos dentro de las plazas de la SERS, el Igualada tiene un compromiso complicado, ahora va a vendre él. Y tal vez el único positivo hoy de la jornada es eso, ¿no? Pero, bueno, yo espero que sepamos reaccionar esta semana y que vayamos a Calafel mostrando otra imagen que la que mostramos hoy, ¿no? Bueno, es una pena que en casa con nuestro público hoy había un buen ambiente, pues el equipo haya mostrado un nivel tan bajo como el que ha mostrado, ¿no? Pero, bueno, hay que quedarse un poco con la trayectoria de toda la temporada, creo que hemos hecho un gran año. Y espero que no, bueno, que todavía queda una jornada para tratar de reivindicarnos de lo que mostramos hoy en pista, que evidentemente no es el equipo que vivimos durante todo el año. Última, ¿ya pensamos en el año que viene un poco? ¿Altas, bajas? ¿Está viendo un poco el equipo? Sí, bueno, hace tiempo que estamos pensando en el año que viene, ¿no? Tal vez lo que ha pasado hoy también es producto de estar pensando en el año que viene o de creernos que el año se terminó, ¿no? El año no se terminó, tenemos que seguir centrados en la competición y, bueno, y dejar el listón bien alto. En la última jornada para, bueno, para mostrar que lo que pasó hoy fue un accidente.